Estaba recordando mucho la gente, ¿no? Así es, no, muy contento de poderle brindar a la gente esta pelea que han querido durante el tiempo. Entonces, contento y muy motivado, muy motivado de regresar. ¿Fue difícil ponerse de acuerdo? Pues sí, duró cuatro años para podernos ponerse de acuerdo, entonces sí fue un poco complicado, pero pues aquí está. ¿Por qué fue complicado? Pues obviamente, en lo personal, yo no siento, sigo sintiendo que no es como que algo me ofrece más de lo que he logrado, ¿no? Pero al final de cuentas, esta pelea es para la gente. Porque muchos quieren ver esa tercera pelea. Sí, para la gente más que nada hice esta pelea y pues ahora sí que termine esta rivalidad en esta pelea. ¿Qué veremos de diferente a las dos anteriores? No, obviamente soy un peleador más maduro, con más fortaleza física. Creo que esa va a ser la diferencia. ¿Cómo te has preparado? Me estoy preparando muy bien, obviamente estamos cambiando un poquito de cosas así, haciendo diferentes. Pero pues preparándonos como siempre, con la misma motivación, el mismo entusiasmo y poniéndole todo el corazón. ¿Digol dónde ha quedado por ahora? Ahorita está, obviamente está ahí, obviamente está ahí, pero ahorita estoy concentrado 100% en esta pelea y después ya veremos. ¿No pensaste primero en una revancha? Sí, lo pensé. La verdad es que era lo que quería, pero teníamos ya este deal, esta pelea ya la teníamos. Tenemos que hacerla y después pensar en lo demás. ¿Cómo un mexicano, pelear en una fecha tan especial en el mundo? No, la verdad es que me enorgullece mucho de representar a mi país, en fechas tan importantes, ahora en septiembre. Entonces, siempre me enorgullece, yo he sido orgulloso de poder representar a mi gente. ¿Y a ustedes criticaron el día que estaba viendo la final de Atlas? Que me critican de todo, ni más que me preocupo por eso, yo puedo ir a apoyar a quien se me dé la gana. ¿Y a usted no hubo gente que dijo que quería comprar a Chivas y que la gane pasada? Yo nunca, nunca, nunca hablé de comprar a la Chivas, no sé de dónde sacaron eso, pero a lo que voy es que yo no soy fan del fútbol, yo no apoyo ni a un equipo ni a otro. Pero apoyo simplemente al que me da la gana apoyar, si yo mañana quiero apoyar a las Chivas, apoyo a las Chivas. Que gane el mejor, al final de cuentas, como te digo, hay que apoyar a la gente, hay que apoyar a la, apoyo a la Atlas, porque tengo muchos amigos ahí que están involucrados con el Atlas, y le va a la Atlas, entonces estaba en la final y lo apoyé, y aparte es de Jalisco. Por último, ¿cómo va la taquería? Ahí va, ya pronto lo van a ver. Es una pelea que creo que de ganarla y ganarla hasta por knockout, sería una de las victorias que más disfruté. Así es, así es, claro que lo voy a decir. No, te pido que lo voy a decir. Más, por todo el entorno. Es un marco de los infinitos. Saúl, platicando con muchos campeones del mundo, y vierto mi opinión. La noche con Vibol, siento que Canelo debe haber llegado al 100%, y no digo que no te prepares, no digo que no entrenes, pero no sé, siento que el 100% no llegue de Canelo. ¿Estás de acuerdo conmigo que al 100% deberías haber ganado? Sí, claro que sí. El 100% debería haber ganado. Pasaron muchas cuantas cosas en la gente. ¿Qué tal? No tengo que decirle, porque luego piensan las excusas. Si no quiero que me vean de esa manera, entonces es como lo dije, perdí, me toco perder, y así hay que tomarlo. Hay que seguir adelante y después vendrá la meta. La fórmula de convertir esos dolores, esos tropiezos, que además, Eddy me dijo, son necesarios. La fórmula ya la sabes, con Mayweather y ahora con Vibol seguramente se la vas a cobrar en el ring al tipo G. Pero creo que tienes en la mente esa espina que se llama Vibol. Sí, no, pero estoy muy motivado, estoy muy motivado por esta pelea de regresar más fuerte que nunca. Y como lo he tenido toda mi carrera, si se diera la oportunidad con Mayweather, obviamente ahorita ya no, porque es un peleador retirado, pero encantado, ¿no? Pero en este momento pues tengo la oportunidad de poder hacer otra pelota de Vibol, y eso me ha gustado. Pero ahorita primero lo primero, tengo que pasar esto, regresar contigo fuerte y... Es una pregunta reiterativa y me choca hacerlas, pero esta tengo que hacerla. Dice Triple G que si es tan personal para ti, ¿en dónde te habías escondido? Sí, peleando con los mejores peleadores que están ahorita, ahí me había escondido. No peleando con peleadores de nivel, de un nivel de... Entonces, peleando con los mejores, así en mi historia, por lo que me había escondido. Exactamente. Ahora, hablando de lo que platicábamos ayer el martes de café con Mauricio Suleiman, él decía que le parece muy injusto que algunas cadenas que saben de boxeo, lo que yo sé de astronomía, se hayan bajado tanto en el Libra por Libra. Entiendo que es una derrota, pero la gente se lo olvida que tienes todos los centros del asiento. Así es, no, mira, nadie en la industria del boxeo está haciendo lo que yo. Cuando no tienes necesidad de subir de peso, de arriesgarte para nada, lo hago. ¿Por qué? Porque quiero darle retos a mi persona de crecer más, de ser uno de los mejores, y eso nadie lo nota, pero tampoco, no pasa nada, no pasa nada. Nosotros hay que seguir adelante y la historia después lo diga. Finalmente, para cerrar, te quiero rogar lo siguiente. ¿Te consideras en este momento una fiera herida, un hombre que quiere recuperar, diría Rocky, el I.O. de Tiger? Así es, así es. Ahorita estoy en un momento que el que se me pare, me parece que va a ser muy peligroso. Muy bien. Saúl, muchas gracias por tu tiempo. Siempre, man. Gracias. 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 Gracias.